Música 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 ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Cracky y estamos de vuelta en Go with your friends con los compas Team by Raptor ¡Hola! ¿Dónde estáis? Ah mira, aquí ¡Uh! ¡Pues bueno! ¡A verle que ¡Ahora que quedan diez segundos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡El Raptor! ¡Raptor! ¡¿Qué has hecho? ¡Uh! ¡He echado en uno! ¡He echado en uno! ¡Vamos! ¡Hemos hecho 8 en 4! ¡No! ¡No! ¡Vamos con el go! Entonces, estáis todos bien, ¿no? No he estado bandera, por cierto. Bueno, yo estoy un poco enfadado, ¿eh? ¿Están malo? ¿Enfadado? ¿Por qué? se enfadó el tiempo sabes que pasa sabes que pasa que me pasa pues que ríos he muy pesado siempre se sipea conmigo y a mi no me gustan los sipeos no te gustan los sipeos pero es que es tu sipeo es el que te ha tocado cuando hicieron la loteria de los compas te tocó el oye que malo soy pero que es loteria yo no he jugado da igual que no juegues lo hacen los suscriptores para el que no lo sepa un sipeo es cuando nos empareja pues porque la gente es así nos ve solitos y dice oye vamos a emparejarlos con sus amigos si la verdad que yo no quiero estar con rius pues puede ser con rex que esta solo y como solo si empareja se ha quedado solo ui hemos perdido los dos se nos acaba el día pero hay que meter la bola a ver como quieres elegir nueva pareja si ni siquiera eres capaz de meter la bola en el hoyo nadie te va a querer yo lo que quiero es librarme yo te quiero librarme me quiero librar de rius osea yo que es esto podemos hacer un trato que trato quieres pues mira el que pierda este juego ay 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 el que pierda este juego eh se si pega con el vale pero si nadie quiere se te hace con rius yo tengo a mi querido por eso mismo que pierda por eso mismo que pierda no raptor que raptor tienes genes de pollo no no nosotros nos comiamos los pollos en nuestro tiempo ya pero vienes del pollo o al revés el pollo viene de ti el pollo viene de mi además vas perdiendo de paliza raptor no no pero bueno tu tambien puedes eh tu quien yo no 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 yo no me puedo sin pegar con rius porque soy muy perro que no que va a ser real yo creo mucho en mi que no a ver que los perros nos comemos los pollos no nos emparejamos con ellos si que existe si que no que no es real el que meta mas hole in one vale 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 eso me parece bien porque esta claro que como soy el mas pro de todos voy a ser el que mas hole in one meta el que meta mas hole in one es el que queda shippeado no no al revés el que meta menos hoy en uno pierde y se shippea con rius aaaah osea lo entiendes vas a ser tu que eres una gallina tienes que ganar si no quieres shippear lo que tienes que hacer es meter mas hole in one para demostrar que eres pro que potra y lo mete no 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 te lo crees oye no lo has hecho bueno la suerte del polliciante ya veras que lo siguiente soy el remoto el que consiga mas hole in one es el que se salva si si pero por eso no te confies que solo me sabes que solo oye en uno eh a ver a ver hay que concentrarse aquí donde esta la bandera donde esta la bandera yo no quiero perder eh yo no quiero perder si por una vez que me puedo liber de el mmmm Donde esta la bandera donde estamos nosotros oye te lo digo muy claramente aaaaaaaaah vale ya lo veo ya lo veo pues se pueden hacer trampitas eh se pueden hacer trampitas como No Bueno parece que vamos empate Ratorpollo Al final me voy a quedar chocorre otra vez ¿Me estas oyendo eso? ¿Tienes estas oyendo eso? El viento me esta susurrando Riustor Riustor es real No lo oyes Rius No puedes espabilar raptor A ver como va este Ostras oye que esta lejos A ver vamos a probar por aqui Uh no 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 Vale mejor voy a probar por aqui A ver Uh si por aqui por aqui No 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 A ver vuelvo a intentar por aqui Mas flojito mas flojito Vale la echo la echo 25 segundos hay muy poco tiempo Los jolins juan se hacen rapido No que lo consigo que lo consigo Yo tambien lo consigo Raptor 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 Nooo Si es que el viento lo susurra Riustor es real Mira 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 Como yo sufro Yo lo puedo No puedes timba Raptor date prisa que tienes un segundo Nooo Timba me parece que rius Rius va va a seguir siendo real eh Que no que no quiero Espérate Pero no es lo que tu quieras es lo que los suscriptores quieran Mira mira esta la voy a meter Por todo No 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 la he metido Empujame raptor Yo te empujo Adios ¡No! ¡Pero pase la verdad! Pues para donde podía, tú has dicho que te empuje y te empujo Lo he conseguido, lo he conseguido A ver, vamos de momento, empatados Raptor y yo y Timba va perdiendo Uh, está lejos la bandera, eh, está lejos, está lejos Yo te lo creo, me he quedado atascado ¿Te has estancado Raptor? Me he estancado Pues vete con Ryus que te desestancuse en un momentus ¿Lo entendéis? Que gracioso, es muy gracioso Si fuese un Lagus o un Ryus Pauseno Pero como es Ryus Play Te desestancuse en un momentus ¿Qué es esto, eh? Un Oceanus Oh, si, si, que tiraco Que tiraco, soy un perro ¿Eres un perro? Si, solo me merece Trollino El único que no lleva más de un gollo en uno es Timba, eh Si, si, pobre Timba Venga Timba, confiamos en ti A ver si se para esto Confiamos en ti, Timba A ver si se para, se para, que se pare Pero que se te va a acabar el tiempo, Timba Ahora, 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 venga, 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 venga A ver que haces Que bueno eres Te has ido al Lagus, Timba Casualidad, lo dudo No, no puede ser, que no quiero Pero por qué no, si te vas a caer unas sonrisos en la cara Jajaja A ver, donde está, donde está la bandera en este mapa Uh, está abajo, eh, está abajo A ver, procedemos desde aquí Hay que ir por aquí todo recto Caer en este agujero Y con suerte meteremos hoyo en uno, no sé Eh, Raptor, no te delantes No No ha pasado Jajaja No, que asco Que te creías, que te iba a empujar De eso nada, Raptor Si Mira, mira, que lo haga Hall in one, eh Hall in Juan Hall in Juan, se viene, se viene, se viene No, no Lo ha conseguido el tío Lo ha conseguido, no Vamos Bueno, en dos, en dos Tío, yo sí Me he quedado ahí Casi lo consigues Te ha empujado Raptor o tú? No, me he empujado yo Me he empujado yo Bueno, en dos toques, los dos Timba, rimba cada vez más real, eh Solo tienes un Hall in Juan Y Raptor y yo llevan un toque No, yo no quiero Es que me se me da un poco mal esto Vale, hay que ir recto Y para ir recto hay que encajar por un agujero del barril Ostras, esto es difícil ¿Cómo se va a hacer eso? Es súper difícil Hay que encajar por un agujerito No, no lo ha hecho A ver, a ver, cuando esté arriba A ver Venga, venga Se puede, se puede, se puede Yo confío Y... go! Yo creía que iba a colar por el agujero ¿Por dónde es? A ver, investigo, investigo, investigo Hay que subir Quienos perro Hay que subir Y hay que hacer un camino muy largo Muy largo, muy largo Y la bandera está... En una cascada En el centro hubo una cascada, chicos Lo llevo, lo llevo Hay pocos, hay pocos Hay pocos Hay pocos Hay pocos Hay pocos Hay pocos Vale Estoy en camino Me vas a quedar atrás Cuidado Vamos En el río, en el río Digo, en la cascada En la cascada está Me tengo que dejar tirar Sí, dejate tirar Pero por arriba, por arriba está Estoy, estoy No, 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 no Deja Pero, pero para, para allí Para la cascada Ah, ¿para aquí? Sí, para la cascada A ver queda sólo un hoyo un hoyo y si lo dejamos que todo se decida en este último hoyo, a ver hay que encestar Hay que encestar, vale vale, pues yo encesto eh ¿Todos valen? ¿Todos valen? ¡No! Vale pues ya creo que el rato ya no es eh A ver voy yo voy yo voy yo ¡No! Confío, confío ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy Juan! ¡Holy Juan! ¡Justo en la última tengo tres Holy Juans! Pues Timba me parece que has perdido de paliza eh ¡No me ha dado una orden! ¡Que Río me hace real! ¡Pues el menor he sido yo el más perro de todos! Eh eh Mike, que, 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 que el primero se shippea con el segundo eh ¿Qué dices? No, 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 Mike Raff no Bueno un poco Había que me shippean hasta con las piedras Pues con Río también ¿Qué más te da? ¡No! Las piedras, no el agua El Agus para ti ¡Hasta el Agus! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau